¡Hola chicos! Espero que estén súper súper bien el día de hoy y bueno chicos, el día de hoy ya les voy a continuar la serie que estábamos haciendo todos los viernes que estamos abriendo productos y cositas nuevas y pues vemos qué tal duran al transcurrir el día porque pues hay veces que los productos al principio serían súper bonitos, pero lo bueno es que les voy a hacer un día de hoy. Y bueno viene ya que pues va pasando las horas, ya van saliendo como que los puntos no tan buenos o los puntos muy buenos de cuando te duran mucho, cuando no te sacan grasa o viceversa cuando pues hacen lo que no esperaba, ¿sale? Así que el día de hoy vamos a estar probando este producto que tengo aquí que es un bronzer de la marca Hourglass, tenía muchísimas ganas de probar este producto, no tienen una idea, pero me tardé algo en comprarlo porque sinceramente no es nada económico. Y la verdad es que me dolió un poquito el codo, pero bueno creo que me ganaron las ganas de comprarlo y espero, espero que me guste demasiado para poder sacarle mucho provecho en toda esta temporada que viene. Así que si quieren conocer un poquito más a fondo este producto chicos, no dejen de ver este video, los invito a que se suscriban a mi canal para que estén al pendiente de los videos que les voy a estar compartiendo. Y si quieren que les llegue una notificación cada vez que subo un video, píquenla en la campanita que está a un lado del botón de suscribirse para que puedan estar todavía más al pendiente, ¿sale? ¡Comencemos! Primeramente les voy a estar leyendo lo que dice en la página sobre este producto. Un bronzer iluminador con tecnología fotoluminiscente que incluye pigmentos de bronzer que brindan una apariencia natural, con un brillo de beso de sol mientras añade profundidad y dimensión. La fórmula terciopelada de Ambient Bronzer se desliza suavemente sobre la piel para lograr un terminado saludable y radiante. Está formulado con tecnología fotoluminiscente que incluye partículas ópticamente invisibles que transforman la apariencia de la piel al manipular y reflejar la luz que destacará tus mejores rasgos. Las partículas ópticamente transparentes permiten que se difumine fácilmente y las transiciones de color. Los polvos mezclados a mano usando una avanzada técnica micelar brindan el efecto balance de pigmentos en un hermoso patrón. Usa este bronzer solo o combínalo con Ambient Light Powder para un máximo control, para crear profundidad y dimensión. Incluso puedes usarlo para lograr un efecto de contouring. Este bronzer contiene 11 gramos y yo me traje el tono más oscuro que viene siendo el Radiant Bronze Light. Este producto está alrededor de los $1,100 pesos aquí en Sephora. No es un producto para nada, para nada, pues económico. Así que vamos a ver qué tal funciona. Les voy a hacer un acercamiento para que puedan ver exactamente el terminado de este. ¿Dónde sale? No tanto, creo que ahí está perfecto. Voy a estar utilizando esta brochita que tiene una forma como de huevito y termina en puntita. Y bueno, vamos a ver qué tal. ¡Suscríbete al canal! Ok, así está de un lado ya con el bronzer aplicado y del otro lado. Ok, sí deja un terminado natural y muy bonito. Es muy sutil y la verdad es que sí te deja un tono como de verdad cuando estás bronceada. El subtono que deja es no naranjoso precisamente, se pudiera decir sí cálido, pero más hacia rojizo me parece porque no te deja para nada naranja. Entonces hay personas que se inclinan más por una tonalidad rojiza a una naranjosa. Me parece que se ve muy bonito, así que vamos a terminar de aplicarlo de este lado, ¿sale? ¡Gracias! 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 Y así es como se ve. ¡Gracias! Creo que en realidad sí se ve muy, muy bonito. Me gusta. Me gusta el terminado que deja. Algo que pude notar es que una vez que lo apliqué, de repente ustedes saben que cuando van a aplicar polvo, como que al hacer esto se te queda primero una mancha y hay ciertos productos con los que puedes difuminarlo perfectamente y al hacer esto enseguida se difumina perfectamente este de esos productos. Hay otros que te dejan la marca y para quitar esa marca y ahí se te queda y ahí se te queda. O sea, como un manchón. No sé si les ha pasado, a mí sí. Y es como que muy incómodo. Esto, ¡guau! O sea, me gustó mucho cómo se difumina. Además de que no sé cómo decirles, chicos. Les voy a hacer el acercamiento porque me llama mucho la atención. Que es como si me hubiéramos aplicado algo. O sea, es que se funde como con tu maquillaje o se difumina tan bien que realmente, o sea, pareciera como si fuera uno solo, como si lo hubieras aplicado con algo que de cierta manera, o sea, se funde, se funde. Como pueden verlo, no se nota nada, absolutamente nada marcado. O sea, se nota esa sombra, pero se nota bonita, se nota suave, sutil. Bueno, no esperaba otra cosa para ese precio, ¿verdad? Siéndole sincera. Ok, definitivamente sí puedo decir que siento una diferencia en la fórmula de este producto y la de la paleta que estuvimos probando. Yo, de hecho, creo que fue el primer video con el que abrimos esta serie, que fue con la paleta de Hourglass, la que viene como si fuera de mármol. Queda muy bonito terminado también con ese polvo. La verdad es que me encanta esa paleta. Pero increíblemente sí se siente la diferencia en la formulación, o sea, sí es una fórmula diferente. Voy a aplicar el resto de mi maquillaje y pues iluminaciones y así, y ahorita regreso, ¿sale? Bueno, chicos, pues así es como se ve ya aplicado con rubor, iluminador y todo. Una cosa que se me olvidó es aplicarlo como si fuera contorno a ver qué tal se veía. Les voy a hacer un acercamiento para que ustedes mismos lo chequen. Creo que no se ve para nada mal, aunque hay ideas de muchas personas que prefieren hacer pues un contorno a nariz y todo con un producto que sea totalmente mate. Y obviamente este es un bronzer y es un bronzer con destellos o con iluminador pues sutil, pero trae un poquito de iluminador. Entonces, no sé, ahí se los dejo a selección si les gusta o no. A mí me parece que no se ve pues para nada mal y se ve muy natural, como pueden verlo, no se ve para nada ficticio. De hecho, queda como que un contorno muy, muy natural. En lo personal me gusta, pero cuéntenme si a ustedes les gusta cómo se ve este tipo de bronzer o algo así como para hacer contornos también. Hasta el momento me va gustando muchísimo. Vamos a ver si es de esos productos que son de larga duración. En cuestión del empaque, me encanta cómo se ve. Se me hace un empaque súper, súper elegante, muy, muy bonito, pero ustedes saben lo que pienso sobre este tipo de empaques. Se ensucia terrible. O sea, es como un espejo, pero un espejo donde se le quedan absolutamente todas las huellas marcadas, como pueden verlo. Pero agradezco muchísimo el que traiga un espejo, porque como pudieron verlo lo puedes utilizar y es un espejo de muy buen tamaño y totalmente real. No te distorsiona para nada. Así que bueno chicos, vamos viendo qué tal dura... Así que bueno chicos, vamos viendo qué tal dura en el transcurso del día, ¿sale? Yo los veo al ratito. Hola chicos, ya pasaron aproximadamente tres horas de que lo apliqué y hasta este momento luce de esta manera. Se sigue viendo perfectamente todo, tanto el bronzer, el rubor y el iluminador, como pueden ver ahí. Pero no sé si lo notan, se ve súper bonito, súper suave, muy, muy unificado se pudiera decir. No se nota dónde comienza uno y dónde termina el otro. Entonces hasta el momento me va gustando muchísimo. Voy a ir a comprar unas cosas, de hecho una solución para limpiar mis lentes, porque los tengo, ya ni se imaginan. Y ya al ratito hago otra revisión, ¿sale? Ok chicos, ya ahorita son las 11 me parece de la noche. Y así es como se ve el bronzer. No sé si se alcanza a percibir muy bien con esta cámara y no sé si se esté captando o que se está cambiando la luz. Ahí está, creo que ahí está. Ok, se ve de esta manera, no sé si se ve bien en cámara, pero yo en el espejo me lo acabo de ver y está intacto, intacto. Si es verdad, no lo apliqué tan temprano, lo apliqué aproximadamente a las 4 de la tarde. Entonces yo sé que no es demasiado el tiempo, pero para hacer un polvo y para, pues ahora sí que llegue intacto, supongo que aguantaría muchas más horas en realidad. Entonces, a mí en lo personal, me encantó. No puedo decir otra cosa. Ventajas. Dura mucho tiempo, al parecer sí es de larga duración. La textura es muy, muy ligera. De hecho, pues no se siente para nada pesado, como muchos polvos. No sientes que traes absolutamente nada. Tiene un terminado muy, muy bonito. No tiene un tono naranjoso, enfadoso, que se vea todo artificial. Se difumina perfectamente. Me encantó cómo se difumina. De verdad, es que se pierde con el maquillaje. Es como si se fundiera con él y se hicieran uno. Como si tu rostro tuviera esa forma que le das con el polvo. Entonces, no sé cómo explicarlo, pero se ve hermoso. Hermoso. Este celular está muy raro. Ahí está. En el empaque, chicos, tiene su pro y su contra. Es un empaque hermoso y la contra es de que es muy sucio. Demasiado sucio. Ok, no sé qué está pasando con esto. Cambia muy drásticamente la luz. No sé si se esté notando. ¿Qué onda con este celular? Ok, creo que ahí está. Ok, creo que ahí está. Es hermoso el empaque, pero queda totalmente cochino y lleno de huellas. Creo que es un empaque que nunca en tu vida vas a poder tener limpio. Nunca lo voy a poder tener limpio. Eso ya me mentalicé. La textura me encanta. Al tacto es súper suave, súper aterciopelado. No. O sea, tiene la misma textura que los Ambient Lighting. Que son los polvos que les digo para sellar el maquillaje y eso que te deja un terminado súper, súper bonito. Tiene la misma... ¡Ajá! Tiene exactamente como que la misma textura y se siente de esa manera. Me está volviendo loca este celular. Desventajas, chicas. El primero que le veo es absolutamente el precio. Es un bronzer sumamente costoso. En realidad, afortunadamente es polvo y creo que es un producto que dura mucho más que algo... Pues el líquido me... No sé por qué tengo la idea que lo líquido dura menos y casi estoy segura que sí. Entonces, bueno. Esa es una ventaja, pero el precio la verdad es que está muy elevado. Pues bueno. Desventajas. Igual seguimos con el empaque que además de ser muy bonito, pues sí es muy sucio. Y... Creo que es lo único que le pondría de perros, chicos. No sé ustedes. Hasta el momento se sigue viendo súper, súper bonito. Como pueden ver, no se ve como de esos bronzers que se ve que te pusiste o que te contorneaste. Es súper marcado. O sea, se funde totalmente con el maquillaje. Está por entrar la primavera y pues después ya viene el verano. Entonces, siento que le voy a sacar muchísimo provecho a este bronzer. Chicos. Ahí está. Si quisieran comprar este bronzer, creo que este es el momento indicado para hacerlo. Para que puedan sacarle mucho provecho. Porque, bueno. En invierno viene más lo que es el contorno, los contornos y todo. Pero el bronzer, pues está a todo lo que da en esta temporada. Entonces, creo que sería buen punto, si se toma la decisión de comprarse, que sea en este momento. Pues para que puedan desquitarlo un poquito, ¿verdad? Así que, bueno, chicos. Espero que les haya gustado mucho este video. Sobre todo, ustedes saben que sea de su utilidad. Y pues ya regresaron los viernes de estar probando cositas nuevas. Entonces, yo sé que el día de hoy no fue para nada como que un vlog enorme. Pero, ténganme paciencia, chicos. Pero la realidad es que sí salí. Sí salí. Y la verdad es que no tuve mucho tiempo. Y no es de que tuviera mucho tiempo. Es de que se me pasó. Esa es la realidad. Lo confieso. Se me pasó. Estarles grabando a cada rato. Entonces, perdón. Si les gustó el video, chicos, no olviden darle manita arriba para yo así saber que les están gustando este tipo de videos. Y pues si no, terminar más rápido esta serie. Yo las veo para el próximo video y les mando un beso enorme. Hasta la próxima. Bye. No dejen de comentar en la parte de abajo. Bye.